Se agarraron dos cuerditas, como queriendo pelear En el centro de una pista, de un salón muy popular Ricardo era de San Luis y Carlos del Isoacán No le saqué con Pabichi, Carlos gritaba enojado Y Ricardo contestó, yo no le temo a la muerte Soy de Purito San Luis y traigo con que quererte La gente muy asustada Ahí les formó una rueda Vamos a ver que de cuerdos van a salir más correas No más brillaban las armas de aquellas dos grandes tierras Gritaban viva San Luis, otras viva Misoacán Peleaban como decías, no se querían bajar Cuerditas muy encerradas, que no se echan para atrás De pronto los dos cayeron, agarrados de la mano Hablando casi sin vida, a los ojos se miraron Contigo encontré cuerditas, la alma de mis zapatos Adiós mi Houston querido Adiós, adiós mi amigo San Luis, adiós a mi Misoacán Tierra de hombres valientes, que no se saben bajar Adiós mi Houston querido Adiós mi Houston querido